Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a empezar con el nivel 3 de Teoría de la Música. Vamos a tratar los siguientes temas que es signos de repetición, signos de expresión, metrónomo y adornos. Aunque parece un poco, el nivel 3 también es bastante amplio. Entonces vamos a dar inicio. ¿Y qué nos toca ver? Signo de repetición. Dice, los signos de repetición son marcas y signos que tienen el objetivo de evitar volver a escribir compases que van a ser repetidos de la misma forma en que ya fueron escritos. Esto hace que los temas queden en una partitura más corta. Y desde el punto de vista de lectura, el proceso es más esquemático y práctico. Claro, porque si nosotros no repetimos, ese mismo tema tendremos que volverlo a escribir en otro sistema y volverlo a escribir. La barra de repetición es lo que vamos a ver aquí y es este símbolo que está acá o esta línea con dos puntos. Entonces hay dos formas de escribirlo o digamos hay dos formas de usarlo. Puede ser en una sola sección donde cuando vamos a repetir desde un punto determinado, ponemos lo que estaría invertido, el primero, y desde el punto de donde vamos a regresar. Entonces acá vemos tres casillas que se van a repetir. Ojo, ¿cuántas veces? Solamente una vez. Regreso y desde ahí continúo. La otra forma es, se repite desde el comienzo. Cuando no pongo esta que está acá, en la primera, cuando no se pone, ya se sobreentiende que desde el principio voy a repetir. Vamos a observar en un libro. Por ejemplo, aquí observamos. En el inicio lo han puesto, la línea de repetición. Bueno, digamos, no era necesario que lo pongan, pero lo han puesto porque es un tema americano, es básicamente jazz. Quizá ahí lo escriben, ¿no? Pero ya se sobreentiende en otros casos. ¿Dónde está la repetición? ¿Desde dónde se regresa? Bueno, aquí está abajo. Desde acá, donde encontramos esto, regresamos al inicio. ¿Sería? Entonces dijimos, ¿cuántas veces debo repetir? Solo una vez. Voy adelantando algo que estamos observando aquí, es las casillas enumeradas. Vemos casilla 1 y acá abajo, casilla 2. Que significa que cuando yo repito, y por segunda vez vengo acá, por segunda vez, y estoy aquí, y ya no toco la primera casilla. Esta casilla hasta acá ya no toco. Simplemente lo que hago es saltar de aquí al número 2 y continúo, continúo tocando, como debe ser. Ahí, bastante amplio. A ver, observamos. Bueno, ya más adelante ya no se ve el signo de repetición. Bueno, por ejemplo, acá hay un tema popular. Vamos a ver. La orquesta. Bueno, en este tema, por ejemplo, observamos un signo de repetición. Y eso significa que debo regresar al principio. Voy a ir por segunda vez. Y hay casilla 1, que ya no voy a tocar. Simplemente salto a la casilla 2 y continúo. Y acá hay otra barra de repetición. Y más abajo, obviamente, debe haber una que indique el regreso. Desde aquí voy a regresar hasta acá. Voy a seguir por segunda vez. Ya no toco el primero y salto al número 2. Y continúo. Y más abajo también tiene su repetición. Desde acá hasta el final. Y de ahí termino en esta barra final que vimos al principio. En el otro capítulo. Entonces, si no utilizáramos estas barras de repetición, ¿qué pasaría? ¿Cuántas hojas habrían de este tema? Creo que habrían unos 3, 2 hojas más. Porque tengo que escribir esta misma canción, si no hubiera, hasta, por ejemplo, hasta acá. Y de ahí esta, que es como unos 3, básicamente 4 sistemas, tengo que volver a escribirlos. Para evitar eso, se utiliza lo que estamos viendo. Las barras de repetición o líneas de repetición. Otro tema. Ahí tenemos. Se repite esta parte. Y ya, bueno. Vamos a continuar. Barras de repetición. Como dice. Casillas de repetición. Lo que acabo de mencionar, ¿no? Casilla 1 ya no se toca. Lo que se hace es saltar a la siguiente casilla, que sería el número 2. Y continúo. Y al final encuentro lo que es la barra final, ¿no? Entonces, hay que dominar esa parte porque no vaya a ser que, ¿no? Por desconocimiento, vuelva a tocarlo la casilla y, bueno. No vamos a interpretar mal. El signo da capo o de se. Eso también vamos a encontrarlo muchas veces. ¿Qué significa? Bueno, es una escritura italiana. Significa desde el comienzo, ¿no? D, C, desde el comienzo. Indica una repetición total de la pieza. Cumple la misma función que la barra repetición. Cuando está asociado con la indicación al fine, hay que repetir desde el comienzo y terminar donde se coloque el fine o final. Bueno. Acá, digamos que toda una obra da capo, regreso y tengo que repetir hasta el final. Eso sería en este caso. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces una obra puede terminar en la mitad. Entonces, cuando vengo primera vez tocando, no lo voy a hacer caso porque todavía no es el final, porque continúa. Pero al final me va a indicar esto. Desde el comienzo y al final. Entonces, desde el comienzo vengo tocando y el final se termina aquí. Simple. Eso también con experiencia, tocando y aprendemos a dominar. Signo o segno. Igual. También tiene una pequeña variación a la anterior. porque se va a poner, digamos, una obra completa y lo vamos a ubicar, digamos, dos, tres compases más adelante. No necesariamente compases, puede ser hasta sistemas. Pero, en este caso, como ejemplo, lo ubica acá. Al segno, cuando ya llegué al final. Entonces, ¿me regreso dónde? ¿Al de a capo? ¿Qué era el comienzo? No. No, donde está el segno. El segno. Entonces, desde ahí, y dice, pues, y al fan. Y fain, ¿no? Y fain. De ese fain, ¿no? Desde el segno al final. Entonces, vengo de acá y termino aquí. Entonces, muchas obras terminan en la mitad. No siempre van a terminar en la barra final. Eso sí, hay que advertirlo también. Continuamos. Coda. El coda ya tiene una variación también, ¿no? Ya no es como repetir. Ahí, en este caso, lo que vamos a hacer es, DC, ¿qué significa? Al comienzo. Me voy al comienzo. Pero, cuando yo veo una coda, no voy a terminar o seguir tocando. Tengo que ir a la otra coda. Y de ahí voy a continuar. Es como un salto. ¿Qué dice? Otro signo que indica una referencia. Se lo puede ver como DC al coda. Da capo al coda, ¿no? Es el término que se le usa. O DC al coda. Desde el signo a la coda. Significa que después de la repetición, que se puede hacer desde el comienzo, en el caso de DC al coda, o desde el signo que aparece DC al coda. Se busca el primer símbolo de coda para saltar al segundo. Tienes que buscar esto y saltar al otro. ¿Ok? Esto también lo van a ver en diferentes temas que toquen, ¿no? Repetición de compás anterior. Y eso también es muy común. Muy común. Tiene dos formas de escribir y más también otras formas. Y a continuación lo voy a explicar. Cuando solamente encontramos con una línea, con dos puntos, significa que vamos a repetir una sola, o un solo compás. Eso significa. En vez de escribir todo esto, te ponen esto, y entonces vuelves a leer esto. Pero cuando tiene doble, significa que van a ser dos compases. Entonces, para evitar doble escritura, ¿qué te ponen? Doble línea más dos puntos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces te pueden poner un número arriba. O sea, te pueden poner, acá te pueden decir dos veces. O sea, que vas a repetir dos veces esto. O sea, una vez toqué, llegué acá, vuelvo a tocar, falta el siguiente, y así. O sea, dos veces, tres veces, cuatro veces. Te pueden indicar eso. Entonces, también, igual, cuando ya estemos tocando, ya vamos a poder dominar eso. Vamos a continuar con el siguiente, que es signos de expresión. y esto es lo que dije en el anterior video, que es un poco amplio. Vamos a ir, signos de expresión. Vamos a avanzar. ¿Qué son? Los signos de expresión se utilizan para especificar las diferentes formas de tocar una nota o una frase musical. Pueden ser palabras en italiano, generalmente, o signos, dice. Hay signos de expresión que se refieren a la intensidad de sonidos o de frases, son los llamados matices, ¿no? Hay otras que se refieren a la forma de ejecutarlos, son los que se forman como la dinámica o la articulación de la ejecución, y hay otras que indican la velocidad del tema del pasaje en la cual se encuentran, son las indicaciones de velocidad y el metrónomo. A ver, vamos a ver. Primero, vamos a ver los matices. Acá vamos a encontrar, pues, ponerlo grande, pianísimo, piano, mesopiano, mesoforte, forte, fortísimo, pianoforte. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa doble P? suave, y P, suave, MP, medio suave, MF, medio fuerte, F fuerte, doble F, muy fuerte, PF, suave, y después fuerte. Puede ser un resaltar, Desde lo, piano fuerte. Vamos a observar en un libro, vamos a darnos cuenta que es muy común ver esos en ejercicios académicos. Acá lo vamos a observar. Ahí vemos un ejercicio. Ahí lo vemos. lo que decía, ¿no? Podemos ver MF, medio fuerte, MP, medio piano, P, piano. No vemos un doble F, doble F o doble P, pero si vemos los más utilizados, acá, por ejemplo, empezamos este ejercicio con P, continúa, E. Hay otros signos, matices, que vamos a ver también luego. Medio fuerte, medio P, o sea, tiene, por ejemplo, este es uno de ellas, crescendo, que también vamos a verlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar de manera académica un ejercicio, un método, vamos a observar eso. Y hay formas de ejecutarla. Indicar que los matices son subjetivos. ¿Qué significa subjetivos? Que, bueno, no están determinados así matemáticamente, ¿no? Como, como decir dos por dos, cuatro y cuatro es el resultado. No, pianísimo puede ser de acuerdo a tu nivel que no puedes tocar más piano, pero el otro lo puede, bueno, es forma de tocar el otro. En este caso, nosotros, cuando ejecutamos una obra que tenga estos matices, todo eso, vamos a ir de acuerdo al criterio del director. El director es el que te va a indicar, en este caso, si voy a hacer un estudio como esto, el profesor es el que te va a ir enseñando o guiando como quiere que establezcas estos niveles de matices, ¿no? Uno mismo puede establecer su piano, el meso, fuerte, si, tú tocas todo lo suave que puedas, establece como P, aumentas un poco el volumen y vas subiendo, vas subiendo hasta llegar al fuerte. Entonces, puedes ir trabajando una por una para ir aumentando y así vas a ir estableciendo el nivel de matiz que quieres utilizar. Entonces, en general es algo subjetivo cuando nosotros vamos a estudiar una obra o un ejercicio, pero debemos ser capaces de dominar en todas, ¿no? Debemos ser capaces de dominar todas. Si yo estudio este piano, ejecuto, pero el director me dice un poco más bajo, tengo que ser capaz de ejecutarlo. Esa es la cuestión. Pero, previamente yo debo dominar los matices, ¿no? Y para ello yo establezco mis niveles, ¿no? Cómo está mi piano, meso piano, medio fuerte, fuerte y doble fuerte. Yo pongo así las líneas y ahí practico y así aprendo a dominarlas por mi cuenta. Y ahí cuando ya requiera que se toque a tal nivel, daré un mayor ventaja para poder adaptarme a lo que quiere el director. Entonces, ahí tenemos estos matices que siempre van a estar presentes en obras, en libros académicos. Continuamos. Seguimos ahí, miren, horte, piano, crescendo, decrescendo, disminuyendo. Eso es lo que justamente vimos en los libros también, crescendo, ¿no? Decrescendo es al contrario, aumentar poco a poco la intensidad. Intensidad, ¿qué es? El volumen, ¿no? Cada vez más fuerte. Decrescendo generalmente va a ser cuando ya voy fuerte y de ahí voy bajando. Y observamos acá en el cuadro, bien claro, indicado. Este símbolo o estas líneas que se separan acá y aquí y en el otro se juntan, es lo que nos indica que cada vez vamos a ir aumentando. Y llegamos a un fuerte y ahí igual, descendemos pero sin precipitarnos hasta llegar hasta lo más piano. El disminuyendo dice, disminuyendo poco a poco la intensidad. Esto puede ser cuando la frase es más larga, ¿no? Cambio en esto decrescendo, decrescendo, generalmente es cuando son frases de dos compases, tres compases. Eso es lo que quiere decir. Continuamos. Articulación. Este punto también es muy importante, importantísimo. Cuando voy a reducirlo un poquito. Cuando un estudiante empieza a practicar digamos un instrumento de viento y en este caso específicamente el saxofón, lo primero que tenemos que observar bastante es la articulación porque la articulación es la forma de producir el sonido. ahí nos dice que hay articulaciones como estacato, picado, legato, ligado, portato y acentuado. Entonces hay varios tipos de articulación. El principiante tiene que sacar una de ellas. Fuera de eso el sonido que produzca va a estar mal. ¿Cuál es lo que saca un estudiante normalmente? Bueno, lo que va a sacar básicamente es el portato como dice portato porque ahí vemos ¿no? ¿Dónde está el portato? Una línea encima. Ahí observamos. Acercarnos un poquito. Ahí, portato. significa que cada nota le vamos a dar la duración correspondiente y una articulación no acento, no picado y no ligado. El problema es que cuando una persona recién está empezando a practicar un instrumento solamente sopla, no articula solamente el sonido, solamente sopla. No articula, no hace ni picato, ni acentuado, ni el portato. entonces es ahí donde tenemos que enseñarle con lo que sería portato. Acentuado y picado luego se va enseñando. El ligado también es complicado todavía porque tiene que aprender a mantener un sonido y el aire constante. Dice acorta la duración de cada nota, el estacato. donde está el estacato. Básicamente es lo que se denomina picado. Significa que no vamos a durar pues una nota vamos a dice solamente la mitad acorta la duración de cada nota y también en vez de acorta y también acentúa un poco. Sería picado. Legato o ligado va a ser cuando yo voy a combinar varios sonidos pero sin ataque. En este caso sin el ataque de la lengua. Solamente voy a utilizar un ataque suave a la primera nota. en este caso sería solamente estoy usando el primer ataque y el resto es solamente aire pero ese aire también tiene que ir enfocado bien porque si soplo por soplar el sonido se me va a desafinar. El portato como indicamos es ejecutar las notas pero ya no ni picado ni ligado sino intermedio. y el acentuado es darle pues más énfasis al inicio ¿no? Más acentuado y de ahí desciende el sonido y no es como picado que era cortar la duración de la nota. Todo esto se practica pues ya en la práctica del instrumento en el solfeo también puedo poco aplicarlo pero más es ya con el instrumento. Entonces tenemos lo que es articulación estos cuatro tipos de articulación vamos a encontrarlas por ejemplo vamos a observar el libro aquí lo que observamos es más ligado ¿no? Pero vamos a ver que hay articulaciones como estacato vamos a ver acá está ahí observamos que hay estacato aquí tienen un punto pero también hay el portato acercamos acá está el portato con línea y acá vemos estacato quiere decir que vamos a hacer ta 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 y el ligado tenemos tres tipos de articulación acentuado encontraremos aquí para ya completar los cuatro lo dudo porque en lo académico pocas veces hay acentuado pero si hay en esta y ahí en esta acá vemos que hay un montón hay el portato y el picado y el acentuado entonces esto se domina practicando acá tenemos el ligado acentuado picado porque este es también como el estacato pero un poco más intenso todavía y el portato tenemos los cuatro tipos de articulación y dominarlos bueno tenemos que partir una por una para para llegar a ese nivel tenemos que estudiar más tiempo va a tomar tiempo aún no es cosa de de meses bueno como se podría pensar tiene más tiempo ahora vamos a hablar sobre velocidad qué pasa cuando ya entramos en lo que es velocidad dice a tempo velocidad original del tema acelerar acelerando acel relentando ral retiniendo rit y retardando disminuir de a poco la velocidad disminuir de a poco la velocidad bueno todos son similares lo ral también tiene algo similar podríamos profundizar cuál es la diferencia de todo ello pero bueno no es el objetivo de este de esta clase simplemente es dar ya a conocer y ahí pues podemos profundizar a ver a tempo un claro ejemplo que puedo decir es vamos a ir a los libros vamos aquí yo voy no tocando por acá y de pronto yo tengo que encontrar un ral primero un ral uno que altere este ritmo que estoy llevando o este tempo que estoy llevando ral altere eso un rit como indicaba un rit o un ral como estas vamos a acá un ral un rit un rit o incluso el acel acel acelerando cualquiera de ellos se tiene que presentar cuando estoy digamos ejecutando ya cuando estoy ejecutando más adelante cuando quiero que regrese al inicio al tiempo que yo estaba llevando ahí es donde va a aparecer el a tempo a tempo para ya continuar como debe ser eso estudia como ejercicio pero más vienen en obras no 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 encontramos por acá porque no no se aplica todavía pero si los matices las articulaciones así obviamente desde desde el inicio entonces ahí teníamos el ral de read retard tiene una función similar que es bajar la velocidad en este caso disminuir el tempo al ritmo que íbamos vamos a ir retardando o si es axel aumentar acelera pam 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 y de ahí obviamente el atempo es como un b cuadro que cancela todo lo que venía antes toda la indicación que hacían por ejemplo el axel rar read retard es eso esto lo vamos vas a encontrarlo ya en obras en ejercicios rara vez aparecen continuamos velocidad el otro en la música clásica hice o en algunos casos específicos hay indicaciones que se colocan al principio del tema arriba del primer compás y representan el tipo de movimiento que se va a tocar o el carácter algunos son los que figuran en el cuadro estas palabras que vamos a encontrar a veces en los ejercicios académicos tenemos que entenderlas primero lento movimiento muy lento andallo movimiento lento moderado una velocidad media alegro cuando yo veo alegro debe ser rápido presto ya debe ser bastante rápido apasionado ya hace la interpretación y el carácter con mayor énfasis y glorioso con poco más todavía ahora donde vamos a ver eso por ejemplo en este libro si se ve aquí voy a ir al inicio vamos a encontrar la palabra que decía acá por ejemplo no estaba el alegreto pero si estaba creo que está ya acá alegro el alegro si estaba ahí 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 vamos a verlo ahí está el alegro ahí está el alegro al inicio dice ahí si se ve ahí está el alegro entonces ahí dice movimiento rápido presto seguro que sí lo hay pero entonces estas palabras lo que me van a hacer es entender eso la velocidad más o menos que toma la obra o el ejercicio y generalmente este ejercicio tiene todas esas palabras como dice ahí alegreto que es un poquito más bajo que el alegro porque dice 104 y el alegreto y digo el alegro es 120 120 es como decir un segundo ya la mitad de un segundo cada pulso entonces es rápido lo podemos ver en el metrónomo alegro obviamente desde 120 hasta más o sea la base es 120 pero desde ahí para arriba alegreto alegro andantino lento si bien si bien acá no hay andantino en el libro si hay andantino es como decir andallo ¿no? lento o moderado entre andallo y moderado debe estar el andantino continuamos aquí viene el calderón bueno el calderón solamente tiene la función ¿de qué? de prolongar el sonido ¿no? o la nota que está puesta encima tiene una duración de aproximadamente el doble a más no puede ser un solo tiempo por algo está ahí ¿no? dice lo más común es verlo en la última nota o acorde del tema ahí dice su duración dice un signo que se coloca en una nota para indicar una extensión de su duración como dije va a durar el doble por lo mínimo finalmente después se escribe a tempo bueno a tempo recordemos que era para recordarnos o digamos volver al tempo que venía ¿no? correctamente entonces como hubo acá una pausa del tempo o del ritmo del tiempo que llevamos el pulso que llevamos ya nos ponen el tempo para regresar a eso el metrónomo el metrónomo bueno en la actualidad el metrónomo ya lo podemos descargar como aplicativo ya no es necesario comprar creo que ya desaparecieron entonces el aplicativo digo el metrónomo es un aparato dice que marca con exactitud la velocidad de ejecución de la pieza originalmente eran aparatos mecánicos con péndulos pero después se hicieron electrónicos tienen una oscilación de tiempo que va desde los 40 hasta los 208 pulsos por minuto bastante tiempo entonces quiere decir que 40 hasta los 208 pulsos por minuto el 60 es lo que cuando vemos un 60 es lo que igual a un segundo entonces el 40 es un poco más lento que un segundo pero 280 es tres veces más rápido que un segundo entonces el metrónomo puedes programarlo lento 60 70 80 hasta hasta los 140 donde puedas tú llevar ese pulso porque a 208 es bastante rápido difícil para tocar adornos iniciamos con los adornos que son los adornos los adornos se representan por medio de signos o notas pequeñas que se colocan antes o después de la nota principal entonces van a estar antes o encima dice o después también son ornamentaciones que se agregan a las interpretaciones las más usadas son la apoyatura el mordente el grupeto el trino y la cadencia se originan en la época del clave y del clavicordio hablamos del siglo 16 siglo XXI son como seis siglos porque esos instrumentos no permitían tocar ni con matices ni con articulaciones y se buscaba adornar las notas para crear un atractivo especial a la música que se ejecutaba entonces eso ha perdurado hasta la actualidad el saxofón es uno de los instrumentos que usa bastante de estos adornos en ciertos géneros entonces vamos a ver cuáles son esos adornos en lo que es gráfica apoyatura ¿cómo es una apoyatura? ahí vemos escritura y ejecución bueno lo que nos importa es la escritura ¿no? y también la ejecución hay dos formas puede ser doble o solamente uno la apoyatura puede estar encima o abajo ¿qué significa eso? la nota principal acá es do acá vemos do entonces puedes apoyar de re que está encima o si que está abajo eso es opcional bueno si está escrito obviamente tendríamos que ejecutar cómo está pero si tocamos una melodía a nuestra interpretación y queremos aplicar eso eso sería criterio de cada uno hay doble apoyatura ahí utiliza ambos extremos ¿no? tanto superior inferior de la nota principal entonces la ejecución va a ser más rápida acá esta figura por ejemplo es una fusa pero cuando aplicamos eso no pensamos en una fusa simplemente lo ejecutamos rápido ¿no? pero lo que más se utiliza es cuando está solamente uno por ejemplo ahí dice redo redo o sido sido a ver si podemos imitarlo ají ahí entonces a ver era redo lo que es apoyatura obviamente esto lo puedes aplicar en todas las notas no solo en do todo el registro del instrumento que toques a ver vamos a continuar mordente el mordente tiene un poquito más de para mí a mi gusto más calidad ¿no? cuando se lo utiliza porque es la misma nota dice es similar a la apoyatura vamos a ver vamos a ver al mordente ahí tenemos el mordente dice es similar a la apoyatura pero las notas son grados conjuntos si la nota que utiliza es ascendente de la principal el mordente se llama superior y si la nota es descendente se llama inferior se puede escribir con dos semicorcheas igual que la doble apoyatura o con un signo que en el caso de que el mordente sea inferior va a estar tachado en la práctica en el mordente se acentúa la primera nota contraria a la apoyatura en donde se acentúa la principal pero no es una regla general en este caso cuando nos dice a ver grados conjuntos quiere decir que ya no vamos a utilizar los extremos o sea no vamos a hacer un salto de una tercera en este caso o sea re si do hay vía un re si está saltando el do pero en este caso cuando dice conjuntos y es más dice que la nota inicial de ese mordente tiene que ser la misma como vemos en el cuadro ahí observamos acá re mi re o sea sonaría más o menos si se escucha en el inferior cuando está tachado esto vamos a aplicarlo obviamente cuando vemos escrito pero que pasa si yo voy a interpretar un tema libre a oído ya en ese caso ya tengo que tener pues ya cierto dominio y estudio de esto tengo que practicar previamente también acá está la ejecución dice que se acentúa claro parirá 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 porque esto básicamente se vuelve parte de todo esto cambio las apoyaturas si estaban escritos anteriores estaban escritos fuera del tiempo en este caso la apoyatura se une a la figura principal se une y por eso la ejecución es acentuado desde el inicio acá está como hay dos formas superior cuando voy a usar re mi re inferior cuando voy a usar la nota que está abajo re do re y la calidad o el gusto ya es a criterio de cada notante vamos a continuar grupeto grupeto ya son más de tres notas ya no es solo uno puede ser incluso cuatro o cinco notas dice es un grupeto de tres cuatro o cinco notas que adornan la principal que generalmente es la que se acentúa se puede escribir con semicorcheos o con un signo el signo es esta que está encima como un S pero en horizontal observamos cuatro notas cinco notas ok dice se puede escribir con semicorcheos o con un signo en los ejemplos se incluyeron los más usados pero hay más combinaciones de notas a veces se puede ver encima del pentagrama principal una más pequeña con la combinación de notas que el autor quiere para un adorno determinado claro a veces el autor como dice puede escribir esas notas que quiere como grupeto en este caso esto nosotros lo podemos sobreentender los grupetos siempre tienen que estar cerca a la nota principal acá utilizamos básicamente los tres lo que está en el inferior la misma nota y el superior entonces se utiliza pero también se puede puede ser de cuatro notas como acá y no necesariamente tenemos que utilizar los superiores o incluir necesariamente solamente podemos utilizar los que están abajo como acá dos y las y re todo el grupeto estuvo abajo de la re y aquí igual podemos utilizar así pero no se aleja de la nota principal porque realmente tiene que sonar como un algo percutivo porque es rápido entonces no necesariamente es lento esto es muy rápido y como dice si el autor desea que se toque tal nota lo va a escribir entonces grupetos son de tres cuatro cinco notas en la música popular yo puedo practicar grupetos para adornar mi ejecución por supuesto que sí puedes practicar eliges una nota y según tú como quieras puedes ordenar las notas cuatro cinco o tres notas estén cerca a la nota principal que si van a estar lejos ya no sería como grupetos continuamos trino bueno el trino es muy común muy popular el trino que tiene dice que tiene el trino es la repetición muy rápida y alternada de dos notas que pueden estar a intervalo de tono o semitono claro se indica con la letra tr acá observamos tr y comienza con la nota superior en el ejemplo se escribe en fusas para indicar su ejecución bueno la nota es la digo sol pero nosotros dice nota superior sería la entonces ahí el trino estaría empezando con la caída al tono superior se podrá empezar con inferior dice se ejecuta la más rápida que la técnica nos permite hacerlo bueno claro se ejecuta muy rápido esto por ejemplo ¿qué figura es esta? usa usa se puede tener un cierre de notas hacia abajo o hacia arriba que también pueden estar especificadas en un pentara más pequeño por encima de la indicación del trino entonces el trino normalmente escuchamos en el clarinete porque es un instrumento que se caracteriza por hacer trinos pero no necesariamente solo todos pueden hacer trinos piano instrumento de viento de viento metales saxofón como dije clarinete cuerdas también pueden hacer trinos y los trinos se caracterizan solamente por ejecutar dos notas pero muy rápidas el trino se puede ir ralentizando también pero si solo si hay indicación de eso continuamos allá dice que puede haber separación de tono o semitono recordemos cuánto es un tono y cuándo es un semitono por ejemplo el si do es semitono entonces si mi trino está en digamos o en vámonos al mi fa que también tiene el semitono si mi trino está en la nota mi utilizaría fa natural no puedo usar un sol o un fa sostenido y es que estoy en una tonalidad de do mayor bueno sin complicarnos vamos cadencia bueno cadencia dice también llamada fermata es un grupo de notas que no tiene ni orden ni regla de escritura y se ejecuta libremente a veces se coloca la expresión ad libitum que significa a criterio del ejecutante puede estar después de un calderón o al comienzo de un tema o en cualquier parte de mismo se distingue porque el grupo de notas se escribe con un tamaño más pequeño a ver más pequeño al de todo el tema obviamente salvo indicación específica requiere una ejecución con velocidad pero con posibles variaciones en el tiempo a criterio del instrumentista bueno esto vamos a encontrar muchas veces ya en obras ya en temas que tengan relevancia y dificultad la cadencia es libre significa que no tengo que llevar un pulso así estrictamente de marcador yo puedo acelerar lo más rápido que pueda a mi gusto pero puede ir acelerando lenteando acelerando lenteando o sea según criterio pero es es libre y generalmente cuando se ejecuta la cadencia el resto de los músicos acompañantes no tocan ¿por qué? porque si yo voy a tocar a mi criterio ¿cómo me van a seguir el resto? nos iríamos de tiempo entonces la cadencia generalmente se puede tocar al inicio como dice pero libre en el medio cuando para la orquesta o la acompañante para o al final una cadencia libre a mi criterio a mi velocidad o a lo que pida la escritura entonces eso sería la cadencia en instrumentos porque cadencia también hay un término que se utiliza en armonía en este caso ya en temas lo que vamos a utilizar bueno aquí terminamos lo que es nivel 3 en el siguiente capítulo o en el siguiente nivel vamos a hablar el capítulo 4 ahí vamos a estar hablando sobre escalas y bueno temas muy importantes para saber y dominar las escalas desde que agarramos el instrumento el profesor ya nos empieza a hablar de escalas entonces son temas de mucha importancia tenemos que repasarlas ahí vamos a llegar a indicar cómo es que está formado determinadas escalas todo eso bueno vamos a dejarlo ahí y continuamos en el siguiente capítulo muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver